Hola chingos de amigos y friends, bienvenidos al canal de Tengo Mango, yo soy Yumi. Hola. Hoy les quiero presentar un género de música coreana que se llama Trot, la cual los coreanos pronunciamos como En tres sílabas, probablemente llegaste a este video porque viste, no sé, un idol de K-pop cantando una canción o bailando una canción de Trot. Yo estaba viendo videos de BTS. Y en los comentarios estaban de qué tipo de canción es esta, cómo se llama la canción, por qué llevan ropa así. Entonces se me hizo una buena idea explicar, o sea, hacer un video explicando qué es Trot. La música Trot es reconocida como la forma más antigua del pop coreano y se hizo hace muchos años durante la ocupación japonesa en Corea. Fue como en los años 1900. Se caracteriza por sus notas y ritmos simples y llamativos y por eso es muy fácil de cantar, es muy fácil de aprender y también es muy adictivo. Si le preguntas a un coreano qué se le viene a la mente cuando piensa en la palabra Trot, pues puede que te diga ancianos o señores y señoras más viejitas bailando, personas con trajes brillantes de lentejuela. Y pues sí, este género es muy popular con la generación más viejita. Y mientras sí hay canciones bien movidas de Trot, también hay canciones muy tristes y doloridas y que tienen algo que los coreanos llamamos Han. Han es un sentimiento que abarca odio, rencor, amargura y así. Los coreanos tenemos mucho Han adentro. Y yo creo que es por su historia, la ocupación japonesa y la división de los dos Coreas. Y por eso hay canciones de Trot que contienen este Han. Y al escucharlos como que te duele aquí, te da un sentimiento que no puedes describir. Y también otra característica del Trot es que al cantar como que le hacen lo que llamamos coqui. Y es que no es de que una nota, no es que cantas de que... Pero o sea, como que cortas tu voz y suena como si estuvieras llorando. Y por eso creo que es más triste. Y pues sí, aunque el Trot está más relacionado con ancianos, los jóvenes también conocemos muchas canciones populares. Aunque nunca la hemos puesto de que... a propósito, de que hoy voy a poner una canción de Trot para divertirme. No sé. En algún punto la has escuchado y te la sabes. Son canciones como Cielito Lindo y... No se me ocurre nada en la mente ahorita, pero pues canciones así, como Cielito Lindo que todos conocen. Así es el Trot. Y uno de los cantantes y canciones más populares, más notables durante los últimos años serían... Jang Yoon Jung con su canción Oh Mona. Oh Mona, oh Mona, irá ojimaseyo. Yaja malmen, cálter amnida. Hong Jin Young con su canción Sarang e Petori. La batería de amor. Nara el sarangura chewo joyo. Sarang e Petori ganadennabaiyo. Ok, yo no puedo cantar Park Hyun Bin con su canción de Gondre Bandre. No sé si se llama Gondre o Gondre Bandre, pero va como que... Gondre Bandre, nare chieborioso. ¿Qué estoy haciendo? Y también muchos idols han hecho proyectos de Trot, como Taesong de Big Bang. Él fue muy exitoso en esa área. La canción se llamaba Te Baguia. Te Baguikun, Te 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 Baguia. Se están modos a Sarang e Petori Te Baguia. Algo así. También Super Junior tenían de que un subunit que se llamaba Super Junior Te. Te de Trot. Entonces, tenían una canción que se llamaba Rokuko. Rokuko, 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 Marema. Y parecía que así se iba a quedar el Trot. O sea, muy popular entre señores y señoras. Y pues nunca sería mainstream. No la iban a pasar de que en la tele tanto y así. Hasta que el año pasado decidieron hacer un programa de supervivencia. De esas que el público decide quién gana así. O sea, mandas un mensaje de texto para votar quién quieres que gane y así. Justo como las que hay de K-pop. O sea, Produce 101. Cosas así. Y la idea de este programa se la dieron a un canal. A un broadcast. Una compañía más grande. Pero ellos estaban de que no, oye, el Trot nunca va a ser exitoso. O sea, sí, los señores y las señoras lo van a ver. Pero o sea, no hay tanto. O sí, pues, oye, no, no va a funcionar. Se lo dieron a un canal más pequeño. Y pues... Éxito. El programa se llamaba Miss Trot. O sea, como Miss Universo y todas esas cosas. Eran de que mujeres y era de una competencia de canciones de Trot. Y ese programa fue un mega hit. O sea, todas las señoras y los señores hablaban de eso. Era muy, muy, muy popular. Y pues, ¿qué haces cuando un programa es exitoso? Haces otra temporada, obviamente. Y esta vez se hicieron una de hombres. Se llama Mr. Trot. Uuuuh. Y de por sí este programa era muy exitoso. O sea, en serio. Fue muy... De que tuvieron mucho éxito y ganaron mucho dinero. Pero luego... ¿Adivinen qué? Llegó COVID. Y como la gente se empezó a quedarse en la casa y no salir. Pues, ¿qué haces cuando no sales de la casa? Bestele. O sea, Mr. Trot fue éxito, pero multiplicado por 100. Y comparándolo con Miss Trot, o sea, la de las mujeres. Solo las top 3 tuvieron de qué popularidad y éxito. En Mr. Trot. Uff. Los top 7 son súper famosos ahora. Como yo también me quedé en la casa con mi mamá. Pues, obviamente vimos Mr. Trot. Porque es que ya de que ya sobrepasó las señoras y los señores. O sea, ya todo el mundo estaba hablando de Mr. Trot. Ves en Instagram. Hay muchos posts de Mr. Trot. Y pues, obviamente, con mi mamá vi Mr. Trot todos los episodios. Y en el último episodio, cuando llegó la hora de votar. De que votamos las dos. Ayudé a mi mamá para que pudiera votar. Porque, pues, no le sabe hacerle tan bien con el celular, ¿verdad? Yo voté por Itchanon. Déjeme, pongo un video. Y mi mamá votó por Itchanon, quien fue el número uno. Y pues sí, ayudé a mi mamá a votar. Y resulta que muchas, muchas personas no le sabían hacer muy bien. Porque, pues, la mayoría de la gente viendo es gente de qué? Más adulta. Y se suponía que iban a anunciar el ganador y, pues, los top, quién sabe qué, en vivo. O sea, estaban esperando en vivo, en frente de la cámara, a que, pues, la gente votara y eso. Pero, pues, en fin, ese día no pudimos saber quién había ganado. Porque había demasiados votos. Y también muchos votos que eran de que... Por ejemplo, si quieres votar por Yumi y mi número era, pues, ocho o no sé. Le tienes que mandar ocho. O Yumi. O ocho Yumi. Algo así. Pero había gente que mandaba de que seis Yumi. Y a veces no ponían el nombre de que no lo escribían tan bien. Y cosas así. Entonces no se pudo hacer el voto muy rápido. Y teníamos que esperar como... ¿Cuánto esperamos? Como tres días, algo así. Y, pues, sí, después de eso, hay muchos programas ahora sobre Trot. De hecho, hay demasiados. Como que me está cansando esto. Algunos de los programas nuevos. O sea, estos no existían antes de Mister y Miss Trot. Son... Son demasiados. O sea, hay más que estos. Y, pues, al principio sé que me gustaba mucho porque, pues, me gustó Mister Trot. Yo lo vi. Yo también voté. Pero, como que ya. Ahora, la única que veo es este... Sahangy Khor sentada. Esa sí está padre. De que la gente enorme llama y pide canciones y se las canta y así. No sé. De hecho, el que ganó número uno en Mister Trot cantó Despacito. Pero no lo cantó muy bien. Déjenme les pongo un clip. Déjenme soprepasar tus zonas de peligro. Haz a provocar tus gritos despacito. Y, pues, así es, chicos. Este es el Trot. El Trot seguirá siendo popular. Y canciones viejas siempre se las ponen. Así que no es como el K-Pop que... O sea, una canción de K-Pop puede ser número uno este año. Pero nunca volverá a ser escuchada. O sea, a menos de que estén de que... Ay, sí es cierto, había una canción así. Pero el Trot, aunque sea muy, muy, muy viejo. Si en algún punto era popular, seguirá siendo popular. O sea, seguirá siendo conocida por todos. Y, pues, sí. Ya a la una de la mañana ya me tengo que ir. No sé qué hago despierta hablando de Trot a estas horas. Pero, pues... Pero gracias por ver este video. Espero que te haya educado, entretenido. Pero, no sé. Pero, pues, sí. Si te gustó el video, por favor, regálame un like. Y comparte con tus amigos. Y si quieres, suscríbete. Y si no, no... Up to you. Y, pues, sí. Así me despido. Adiós. Tengo mucho calor por alguna razón. Bye. No. Y. No. Lo juz. No. Gracias.